Caminando en aquella playa te miré Y me acerqué, quería hablar contigo Y fue algo especial Soñé que tú querías estar conmigo Y desde aquel momento me grabé Esa mirada en mi pensamiento Me convertiste en mi única obsesión Y solo sueño en todo momento Que me amas, oh, que me amas, oh Que me amas, oh, que me amas, baby Me amas, oh, que me amas, oh, que me amas, oh, que me amas, baby Oh, 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 oh Y no, no lo logré, y hoy solo sé, que quisiera encontrarte El próximo verano viajaré, a aquella playa, para buscarte Una esperanza que al igual que yo, me estás buscando Quiero escucharte decir que me amas, oh, que me amas, oh, que me amas, baby Me amas, oh, que me amas, oh, que me amas, oh, que me amas, baby Oh, 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 oh Que me amas, oh Que me amas, oh, que me amas, oh, que me amas, baby Me amas, ¿qué me amas? Que me amas, baby Que me amas, baby Que me amas CC por Antarctica Films Argentina